Música Estas fueron las canciones que el mundo siempre escuchó La ganta va a ser la cruz, cuando se da la matancera Esa ganta tan cubana que con su voz asombró Yo soy la más cubanquera del solar La negra más linda que nace en el cabaneo que se bebe Yo, yo soy la que llega al baile y al bailar Mi cinturita de panque arrastro a los hombres bajo acuerdos al ente de la fundación Yo tengo sal y pimienta en mi atómica cintura Y cuando bailo la rumba que yo le imprimo sabrosura Sí señor, porque yo soy la más cubanquera en Belén Por mi cinturita, los hombres se vuelven locos por mí Por mi cinturita Por tu cinturita Pero yo soy la más cubanquera en Belén Por tu cinturita Todos los hombres se vuelven locos por mí Por tu cinturita Porque yo tengo paz y pimienta en mi atómica Por tu cinturita Oye Belén, Mari Belén, Mari Belén, que la rumba Por tu cinturita Las flores de mi jardín las dedico para ti A sus ganas y gardenias y perfume de alegría Un jardinero de amor siembra una flor y se va Otro tiene la cultiva de cual de los dos será Si el amor quiere probar por luna Vamos, mi negro Bajo la luna Dice que era más de la una Cuando te dieron Bajo la luna Ay, si ves al negro Con sabrosura Vámonos, mi negro Bajo la luna Dice que habría En verde o azul Y la encontraron Bajo la luna El hombre maridero Si se puede casar Para perder a sus hijos Y hacer un costeador Siendo la mujer buena No la puede mirar Confiado el marinero Puede ir a navegar El hombre maridero Si se puede casar Para perder a sus hijos Y hacer un costeador No siga conquistando en cada cuerpo un amor Por mi cara destruida Destroza un corazón El hombre maridero Si se puede casar Para perder a sus hijos Y hacer un costeador Yo le doy mi consejo Mi consejo de honor Si está mariposeando Nunca tendrá un amor El hombre marinero Si se puede casar Para perder a sus hijos Y hacer un costeador Todo hombre que se anote Puede formar hogar Con una mujer buena Que no se va a donar El merengue en Cuba Busca mucho de verdad Por su ambiente sabrosura Y su ritmo visual El merengue en Cuba Esa es mi opinión Yo lo bailo con una mujer Yo lo bailo con una mujer El merengue en Cuba El merengue en Cuba El merengue para acá Merengue para allá Baila mi merengue Rosas mi merengue El merengue para A gozar con la banda, no van a bajar Se baila así, es para ti Ayuda